En esta ley no hemos sido contemplados. Si usted analiza la ley desde el primer artículo, es una ley que va dirigida a una flota mercante. Primero que nada, una flota mercante no existe en este país. Y si se quiere regular la flota mercante, está bien. Y si queremos regular otras flotas que no están cumpliendo como servicios que le dan a pasajeros y que no tengan la seguridad que dice don Nelson, estamos de acuerdo. Pero nosotros creemos que ya estamos registrados. La misma ley contempla para barcos que no se han sido registrados. Otro tema que consideramos, don Nelson habla de seguridad. Le puedo decir que la flota nacional comercial abarca más de dos mil embarcaciones si contemplamos ser artesanal, semi-industrial, palangre, sardinero, turístico, deportivo. Y le podría preguntarle a la oficina, y aprovecho ahorita que está Nelson aquí, cuántos accidentes han sucedido o cuántas pérdidas hemos perdido en la flota comercial en los últimos 10 años. Porque uno de los aspectos para un armador de pesca es que su embarcación tenga las condiciones y sus tripulantes tengan sus momentos de seguridad. Y por algo nosotros año a año regresamos. Nosotros estamos cumpliendo, un armador no tiene una embarcación ni tiene un activo, incluso hace el gasto de un alisto para mandar una embarcación afuera arriesgándole la vida, ni a los tripulantes, porque si usted ve los que son pescadores, hay tripulaciones que tienen 10, 12 años de trabajar con su mismo armador. Entonces, casi que la embarcación es la casa de ellos. Entonces, creemos y consideramos nosotros de que no hemos sido considerados en esa ley. Si usted lee la ley, en ninguna parte se habla del sector pesquero nacional, pero sí hablan de otros sectores en los cuales hoy en día no existen y quieren equiparar al sector pesquero nacional con flotas de primer mundo, en las cuales ojalá pudiéramos hacerlo y ojalá el sector pesquero nacional estuviera a estas condiciones. Pero, señores, tenemos que ser conscientes, y ahora que está el señor diputado aquí en Buenos Días, tenemos que ser conscientes que hemos tenido un rezago, así como lo ha hablado Nelson de la dirección, ha tenido un rezago. Ahora imagínese, si es Poder Ejecutivo y ha tenido un rezago, ¿cómo puede estar el sector pesquero nacional y cuál es el rezago que ha tenido? ¿Les consultaron ustedes a la hora de formular este proyecto de ley? Sí, llegaron una vez a Punta Arenas, llegó un señor, José Luis creo que fue, y dos personas más de MOF, pero no fue realmente, no fue realmente lo que se consultó el proyecto de ley. Se dijo de la necesidad por los convenios internacionales que había, de que había que optar una ley. Ok, sí, estamos bien, optemos la ley, ajustémonos, pero ajustémonos a nuestra realidad. Hoy el sector pesquero nacional no está en condiciones… Nosotros no bien sentimos que esa ley, a como se está planteando, en poco… Bueno, cuando se cumplan los transitorios, el sector pesquero va a tener que suspender sus labores, porque va a pasar de una labor lícita en ese país, cuando se agote el tiempo del transitorio, va a ser ahora un sector ilegal. ¿Por qué? Porque incluso la titulación no se dice cuál institución académica va a capacitarnos a nosotros. Se dan dos años, señores, y donde él se lo sabe y el MOF lo sabe, estamos con el tema del curso zafarrancho. Tenemos más de 10 años de estar queriendo capacitar al sector pesquero, y no es porque el sector pesquero no ha querido. Son problemas que han pasado, ejemplo, en el INAH. La proyección del INAH, el INAH hace sus programas y sus proyecciones a un año, pero para gente que trabaja en tierra, no para embarcaciones donde el pescador pasa desde dos días en mar a fuera de tierra hasta cinco meses. ¿Cómo hacemos? Y habría que ajustarlo. En este año ya el INAH logró ajustar los planimientos y se están haciendo los cursos ajustados a la necesidad del sector. Pero, señores, dos años nosotros consideramos que no nos hemos capacitado, somos más de dos mil embarcaciones. Entonces, ¿cuántos pescadores somos? Entonces, lo que queremos es, no es que estemos en contra de la ley, lo que queremos es ajustar este proyecto para que se haga. Si lo que queremos es regular mercantes, queremos regular pasajeros, queremos regular cabotaje, bueno, regulemos eso primero y dejemos y hagamos un trabajo que sea en conjunto, gobierno, incluso ahí incluya asamblea para que puedan hacer proyectos de ley, sector pesquero, y podamos trabajar en conjunto para poder sacar eso adelante. Don Germán Pocheta, abogado. Sí, bueno, buenos días, muchas gracias. Yo creo que, digamos, es importante poner en contexto que la tendencia, digamos, del Estado costarricense en el tema del mar, digamos, ha tenido una orientación a buscar el tema del ordenamiento, sobre todo en el tema de pesquerías. Y esto lo podemos ver, digamos, desde el 2014, cuando el Estado estableció un decreto de ordenamiento para el tema de la pesquería de atún. Esto, digamos, es importante ponerlo en la mesa porque el Estado costarricense ha buscado que se genere una oportunidad para el sector pesquero en la captura de los recursos que tienen mayor valor. Esta situación lo que genera es que hay que hacer una evaluación de qué flota es la que tenemos y qué tipo de arte se están utilizando para poder optar por productos que tengan un mejor precio. Es decir, tenemos que caminar hacia un tema de una pesca más selectiva. Entonces, aquí el primer paso que se ha venido trabajando es hacer una caracterización de la flota. Lo que explicaba Mauricio es una realidad. El tema del sector pesquero es una situación muy compleja, por la misma situación económica que tiene el sector en este momento. El Estado ha apostado por un tema de ordenamiento para darles una mayor oportunidad en un marco de un ordenamiento técnico. Entonces, cuando se plantea el proyecto de ley, la primera pregunta que salta a la mesa es, bueno, tenemos caracterizada a la flota pesquera, digamos que es la flota que está embanderada como bandera nacional y que está trabajando en la actualidad. ¿Y qué implicaciones tiene eso para la flota nacional? ¿Se van a poder reconvertir o no se van a poder reconvertir? Porque si no, el Estado estaría impulsando, por un lado, un proceso de una mejora de la situación de la flota, pero por otro lado, el tema de navegación restringe su operación. Por ejemplo, el sector artesanal tiene una autonomía de tres millas en la actualidad, recuerdo la ley de pesca y acuicultura. La realidad es que el sector no respeta esas tres millas, y ahí es el problema que decía don Nelson, que por ejemplo, usted lo encuentra a siete, a ocho, a diez, a quince millas. Si nosotros hoy pasáramos esta ley, toda esta flota que hoy se encuentra distribuida en todo el Pacífico, usted la restringiría a las tres millas, por ejemplo, en el caso del Pacífico. Y toda la mediana que llega hasta las cuarenta millas, que sale de las cuarenta millas, porque no respeta la autonomía, usted las contiene en las cuarenta millas. Entonces, aquí la presión sobre el recurso se haría mayor, porque estaríamos metiendo toda la flota en una menor área. Yo creo que también el gran ausente en este tema, que debería dar un criterio, es el minaje, porque hay un tema de recursos que hay que tomar en cuenta, cuánta presión se le va a meter al recurso. Yo creo que efectivamente hay que apostar en un tema de ordenamiento, pero hay que tomar en cuenta, digamos, la realidad del sector y la apuesta que está haciendo Costa Rica en el tema de ordenamiento de pesquerías. Bien, le damos la bienvenida a Franklin Corella, diputado del Partido de Acción Ciudadana y miembro de la comisión que está analizando justamente el proyecto de ley. Don Franklin, buenos días. Entendemos que el proyecto ha pasado por una larga discusión de más de un año, se han presentado textos sustitutivos. ¿En qué momento, en qué estado se encuentra ese proyecto? Y bueno, parece que el debate, la discusión no ha sido tan sencillo, puesto que llevamos más de un año en esta discusión. Buenos días. Sí, buenos días a todos y a todas las que nos escuchan y nos ven en los diferentes medios, a los compañeros que nos acompañan aquí. Es importante resaltar varias cosas. Primero, este proyecto de ley es de larga data, viene precisamente desde el periodo anterior, tiene bastantes años de discusión, por diversas razones de diferentes órdenes no se ha aprobado y esta legislatura lo asume con una gran responsabilidad, así como también el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Se han hecho esfuerzos importantes para construir los acuerdos. Desde la Comisión de Gobierno de Administración hemos siempre tenido la máxima de construir acuerdos y la gran mayoría de proyectos, si no la mayoría, han salido con votos unánimes. Eso implica un gran esfuerzo de diálogo de todos los diputados y diputadas que participamos en la comisión y este proyecto no se escapa. Este proyecto ha tenido procesos de consulta, espacios de discusión. Siempre, evidentemente, los proyectos nunca se terminan de consultar y nunca se terminan de tener posiciones, pero sí resaltar la necesidad de actualizar la regulación existente. ¿En qué etapa está el proyecto? El proyecto está prácticamente con un avance, yo diría, de un 90%. En la última reunión que tuvimos con algunos diputados y diputadas surgió de nuevo la inquietud sobre el tema del sector pesquero, inclusive en un foro que estuvimos en el Salón de Expresidentes también los compañeros lo externaron. Y resaltar que la comisión estaba abierta, hay espacio todavía en términos de que se puedan incluir algunas variables, si no creo que sea sensato excluir. Lo digo por qué, porque si este proyecto ha costado tanto excluir un sector tan importante y que requiere también de un proceso de adaptación. Uno es consciente de que no es lo mismo y no es la misma la realidad que viven los diferentes actores a los cuales va a afectar esta ley, pero sí entender que es normal, inclusive natural, la reacción de los diferentes actores cuando se quiera aplicar una ley. Eso no implica tener sensibilidad y establecer un mecanismo, la ley establece dos años para la aplicación. Podríamos pensar en idear un transitorio que permita flexibilizar algunos tiempos. ¿Cómo cuál, don Frank? Pero sí requiere un tema de voluntades. Los compañeros dicen que hay un tema claro, evidentemente el pescador sale, puede estar desde una semana hasta meses en el mar. Eso implica adaptar evidentemente los planes de formación, llámese en el INAH o la institución que corresponda, y también lleva un proceso de voluntad de las partes. Inclusive hemos valorado traer a los personeros del INAH para hablar precisamente en comisión de ese tema, pero eso implica un tema de ponerse de acuerdo. Está claro, si el pescador no quiere salir del mar, uno entiende que tiene que sobrevivir, pero también que salga en un tiempo prudencial y que se acomode el tema precisamente de la formación. Otro tema que se ha hablado por ahí es el tema de los cánons, sobre la variable de que se cobren dólares y que no sea en colones, entendiendo que es claro, también queda a expensas de la situación que tenga o de la volatilidad que pueda tener el dólar. Entonces, sí resaltar, este proyecto lleva rato discutirse, como les dije, lleva más de cuatro años inclusive de discusión, que hay una voluntad de ponernos de acuerdo, pero que sí se requiere. Hoy por hoy tenemos en el caso del transporte en vías terrestres está la ley de tránsito, en el caso de la parte aérea, aviación civil, todo lo que la regulación que establece en aviación civil, pero en el tema de nuestros mares, ríos y lagos hay una gran incertidumbre jurídica que genera condiciones que el país no puede seguir en esas condiciones actuales, pero sí resaltar el esfuerzo de diálogo de todas las partes. Yo creo que también inclusive el sector pesquero ha sido muy abierto, ha sido muy crítico y lo que pide es un espacio de escucha que tenga lo por seguro que en la Asamblea Legislativa siempre existirá. Nelson Soto, director de Navegación y Seguridad, sobre las consideraciones que hacían don Mauricio y don Germán Pacheco. Sí, realmente tengo que reconocer que el sector pesquero ha hecho un gran esfuerzo por acondicionar su flota a condiciones que el mismo MOP ha venido promoviendo. Sin embargo, siempre hay excepciones, siempre vemos accidentes, siempre hay hundimientos, siempre se detienen embarcaciones que están fuera de sus áreas de pesca, embarcaciones que tendrían que estar a 40 millas y las detienen por la isla del Coco, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de condiciones son las que estamos procurando mejorar. En realidad, si bien lo dijo don Mauricio, les di unos ejemplos en materia de turismo, de pasajeros, estamos preocupados por todos los sectores. Tenemos gente sobre las embarcaciones que están realizando faenas muy peligrosas, las condiciones de clima son muy cambiantes ahora, necesitamos gente equipada, necesitamos gente formada que sepa cómo reaccionar en alta mar o en las áreas que estén haciendo su actividad comercial específica. ¿Quién en este momento no están capacitados? Si está haciendo un esfuerzo, lo que ha hablado don Mauricio del curso de Zafarrancho, eso es el inicio de lo que el país tiene que hacer. El curso de Zafarrancho es conocimientos básicos sobre atención de emergencia a bordo en una determinada situación. Esos cursos los da Lina, ahorita tiene toda la capacidad de Lina, se ha ajustado inclusive a los modelos que recomienda la Organización Marítima Internacional. Entonces, ya estamos dando pasos adelante en este cambio integral que está buscando el Poder Ejecutivo con la ayuda del Poder Legislativo. Estamos promoviendo una serie de convenios internacionales paralelos a este proyecto que vienen también a fortalecer el sector marítimo. No estamos sólo en el hecho de controlar, sino que tenemos que mejorar. Estamos vendiendo el país, en el momento que el país tenga una normativa internacionalmente reconocida, podemos inclusive vender nuestra mano de obra. Estos señores, los pescadores, que el producto ya es cada día menos o las restricciones cada día son más, tendrían la oportunidad de embarcarse en flotas internacionales con la formación que estamos dando ahorita con el INA y con la aprobación de un convenio internacional que tenemos ahorita en la Asamblea. Todas estas acciones son paralelas y es un cambio integral que estamos buscando a nivel del sector marítimo. Efectivamente, el proyecto de ley, cuando uno lo lee, uno ve que la orientación es para las embarcaciones de altura, pareciera ser, y aquí se requiere dimensionar cuál es la realidad costarricense con el sector pesquero. Pero yo quiero enfatizar el tema, digamos, que el Estado tiene que seguir haciendo la apuesta en buscar una mejor oportunidad de la repartición de esa riqueza que tenemos en el mar para que el pescador nacional tenga oportunidad de pescar. Y es que el pescador nacional, digamos, tenemos que buscar la oportunidad para que ellos puedan crecer y puedan tener, digamos, un desarrollo adecuado. Digamos, Costa Rica está apostando por democratizar el uso del recurso en el momento que hace un ordenamiento que es el atún, que es el recurso del Estado. Entonces, el Estado dice, bueno, vamos a establecer áreas para que haya una mayor oportunidad de pesca para el sector pesquero. Eso, el objetivo es que mejore su situación y entonces, cuando mejore la situación, podemos hacer las reconversiones de flota. Pero si nosotros no damos una oportunidad para que el sector obtenga, digamos, esa mejoría en su situación, va a ser muy difícil hacer la reconversión para poder cumplir con el tema de autonomías. El segundo tema que me interesa, digamos, abordar acá y aclarar es que yo creo que el Estado está apostando en que el sector pesquero, digamos, tiene que entrar en un ordenamiento, pero que este ordenamiento no significa que tengan que ir a trabajar a flotas internacionales o a flotas de altura. O sea, si bien es cierto, en las zonas costeras hay un tema bien complejo, digamos, con los índices de pobreza y que esto podría generar una oportunidad para que la gente trabaje ahí. El sector pesquero puede seguir realizando su actividad, lo que tenemos que buscar es que lo hagan de una manera, digamos, sostenible. Y en esto, digamos, la apuesta es hacia el tema de la pesca selectiva y esa es la orientación que tiene el Estado en este momento. Entonces, el tema de la ley de navegación, digamos, hay que verlo en conjunto con la política del Estado de una mejora de la condición del sector, porque si no va a quedar suelto y no lo vamos a poder jalar como la otra. Entonces, lo que vamos a llegar es una política de ahorcamiento. Ahorcamos al sector pesquero, ¿por qué? Porque no va a poder salir, porque si lo abordan y no tiene los permisos, son unas multas prácticamente requisitorias. Entonces, digamos, lo que tenemos que buscar es que todas estas acciones las metamos en una política, las integremos en una política para poder elevar una acción, digamos, que vaya a ser efectiva en la mejora del sector. Don Franklin, tal vez aprovechando esos comentarios que hacía, el tema propiamente del proyecto de ley se está apuntando muy alto, como decía, una flota de alto nivel, se está dejando de lado, no se está pensando demasiado en el tema de los pequeños pescadores y el tema tal vez de las multas que parece, bueno, que ellos han insistido que son muy altas y podrían ser prohibitivas para ellos. Cuando se estructura una ley de la dimensión de este tipo de ley, es como cuando se estructuró la ley de tránsito, evidentemente usted piensa en la regulación precisamente de aquellos cuerpos que se muevan precisamente en los diferentes cuerpos de agua del país. Implica una discusión amplia, pero la ley trata evidentemente de establecer mecanismos que generen seguridad, hace selecciones propias de la misma norma, pero evidentemente busca precisamente guardar elementos de seguridad que busca darle precisamente estabilidad al sector mismo pesquero. Hay que establecer también que la pesca artesanal se excluye en algunos elementos y los compañeros son conscientes, la ley tiene claras exclusiones en el caso de la pesca artesanal. ¿En qué casos se está excluyendo la pesca artesanal? Hay algunos elementos que inclusive el compañero que es el experto en el tema puede abordar, porque hay que resaltar un elemento, esta es la ley, una de las leyes más amplias que se ha discutido en corriente legislativa, pero sí se tiene una selección y lo que se busca es dar seguridad, inclusive en el tema de la pesca artesanal lo que sí se prevaleció en el espíritu de la ley es mantener aquellos elementos que permitan mejorar la calidad del pescador y dar seguridad precisamente en términos de que usted tiene que discutir, bueno, usted quiere que un pescador artesanal se mueva hasta la isla del coco o que se vaya en cantidad sin las condiciones de seguridad, qué pasa si hay algún accidente, entonces lo que busca precisamente la ley es asegurar, bueno, lo vimos en el caso del catamarán, inclusive años anteriores en el tema turismo, pero que no deja de ser un elemento, lo que busca es primero ponernos al día en términos de las regulaciones internacionales y convenios que el país se ha comprometido y establecer un marco regulatorio que permita elementos al menos importantes en todos los ejes. Insisto, el tema de las multas es un tema que inclusive en la última reunión que tuvimos estamos sujetos al tema de valoración y el tema del tiempo de aplicación que es válido, estamos abiertos a generar los espacios de discusión, pero sí resaltar que el país requiere, yo entiendo las inquietudes y las dudas que puedan tener el sector pesquero, pero yo invito a hacer un esfuerzo de todos a someternos a la aplicación de la ley, a que existan los tiempos prudenciales inclusive de adaptación y aplicación de la norma y es un desafío que tenemos como país, es un desafío que tenemos como país y que no es sensato excluir a un sector tan importante y significativo como es el tema del sector pesquero. Don Mauricio González, pescador. Tal vez para aprovechar quisiera decirle a don Franklin que gracias por escucharnos, pero nosotros no queremos sólo ser escuchados, queremos que también la voz que llevamos sea analizada y sea contemplada, es lo primero. Segundo, en el foro que se habló y que don Franklin habló y ahora don Nelson hace mención sobre titulación, sobre preparación, o sea, tenemos que entender que en la Asamblea hay dos proyectos de ley, y son dos proyectos de ley totalmente distintos. Está el 19.529, que es sobre titulación STW, y está el proyecto de ley 18.512, que es en el que nosotros encontramos de que aquí, se lo puedo decir, es la medicina va a ser más dañina que la enfermedad, como plantean ellos ahorita en estos momentos. Entonces, ese proyecto, si pasa como está el 18.512, es en dos años paralizar la flota. Y eso es lo que nosotros quisiéramos, sentarnos, analizarla, que se han contemplado varios aspectos, bastantes aspectos de que no han sido contemplados, porque si usted lee todo el proyecto de ley don Franklin, en ningún momento se habla de flota pesquera nacional, flota pesquera no se habla, porque es que el sector pesquero somos todos. Usted habla de hacer una excepción a la flota artesanal, pero la flota artesanal lo que quitan o la exentan es de ciertos pagos, pero no ahora la problemática económica, socioeconómica, no sólo la flota artesanal la tiene en este momento en nuestro país, aquí la tiene el turístico, deportivo, toda la flota comercial está en crisis, no sólo artesanal. Entonces, nos gustaría que conocieran primero la realidad, que conozcan nuestra realidad, que conozcan el sentir del pescador. El pescador no está arriesgando ni quiere arriesgar su embarcación. Se lo vuelvo a preguntar, ¿cuántos accidentes o cuántas muertes hemos tenido en los últimos 10 años en la flota pesquera comercial? Entonces, si estamos urgidos de tomar una decisión y tomar un ordenamiento en el cual nosotros ya estamos parte ordenados, tenemos una matrícula, tenemos una bandera, estamos inscritos en el registro público del registro de la propiedad, pagamos un cano y una revisión anual por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, o sea, no estamos a la libre sector pesquero comercial. Si usted me dice que falta, ok, sí, podría ser falta, pero entonces lo que haría falta es fiscalización, no es una ley. Haría falta es fiscalizar, si hay gemileo, habría que hacer fiscalización y detener los que están haciendo gemileo, hablemos de barco que haya sustituido. Un otro tema que nos preocupa en esta ley es que se prohíbe la sustitución de embarcación y nosotros, nuestra realidad, el armador no cuenta con los fondos para estar comprando embarcaciones cada rato. Si hay una embarcación que está mejor que la de uno, porque tenemos que contemplar que somos una flop demasiada vieja, no está actualizada y hay una embarcación mejor, mejor que está la mía y si esta embarcación está parada, ¿por qué no voy a poder yo cambiar la mía que está en menos condiciones a una que está mejor? O sea, y eso es lo que hemos venido haciendo el día a día del sector y es parte de los armadores que están hoy en día trabajando. Hemos tenido que trabajar con las uñas, don Nelson, y eso es lo que le decimos a los diputados que contemplen para que la medicina no sea más dañina que la enfermedad que tenemos hoy en día en el sector pesquero comercial. ¿En este momento, don Frank, se pueden incluir esas consideraciones que dice don Mauricio? Sí, claro, pero sí es importante establecer primero que la ley no va a solucionar los problemas económicos o reactivación del sector, ninguna ley o esta ley no está pensada para eso, como tampoco está pensada para afectar, está pensada para ordenar, para generar las herramientas, inclusive los dientes necesarios al departamento específico del MOP para que pueda aplicar la misma norma, para establecer por ley, porque hay procedimientos que usted menciona ahora que requieren del fundamento de una norma para poder aplicar procedimientos administrativos o evidentemente en el caso de que exista alguna regulación. El tema de ordenar el sector no nos debe, vamos a ver, de perder el foco en términos de las necesidades que tiene el sector. Los diputados somos conscientes y el Ejecutivo también que evidentemente la problemática la reactivación del sector es importante y sí, es válido valorar si algún elemento que se contempla en la ley puede generar una afectación directa, pero el mayor espíritu de la ley y al menos lo que hemos visto no está pensado precisamente en pedir un permiso, pedir condiciones mínimas o condiciones válidas a una nave, a una embarcación que anda, no está pensado en afectar su situación económica. Es como que usted diga, no pidamos la licencia a los conductores en la ley de tránsito porque tiene que sacar la licencia, eso tiene un costo. Bueno, es parte de la lógica en términos de ordenar el sector, lo que permite es saber que si alguien se sube en una embarcación, la persona que vaya o está encargada de esa embarcación cumple con los requisitos, saber que esa embarcación tiene las condiciones para salir, cuánto le cuesta al país un rescate en términos de ir a sacar o una búsqueda de semanas de pescadores que se pierden mar adentro. Bueno, es parte de la responsabilidad y es parte de lo que busca precisamente esta ley que venga a ordenar el sector, pero insistir, no se busca afectar, si no se busca más que todo generar una discusión necesaria en el país y construir acuerdos en términos de una política necesaria, en este caso la aplicación de esta ley. Don Nelson Soto. Sí, yo quisiera aclarar el comentario de Mauricio respecto a cuántos muertos han habido en los últimos 10 años. Yo no quisiera tener que medir por cantidad de muertos para promover esta ley, sino estamos previendo que no sucedan ese tipo de cosas. En realidad nos preocupa mucho, la flota, como dice Mauricio, es una flota vieja, hay algunas que están en buenas condiciones, otras están a un punto de tener que sacarlas de navegación, porque están muy viejas, la flota pesquera está expuesta constantemente a condiciones peligrosas y eso es lo que nos obliga a tener un sistema de control eficaz para poder el MOP, como autoridad marítima, ejercer todos los controles que sean necesarios. Recordemos que hace unos años hubo naufragios, contaminación, otros casos, muertes, las recientes muertes en Nicaragua, por ejemplo, todo ese tipo de casos es lo que tenemos que evitar aquí. No puede ser posible, que esperemos a que sucedan cosas para que el país reaccione. Es necesaria la ley, es una ley altamente técnica, la cual no tiene el espíritu confiscatorio que puedan creer. Si bien es cierto, hay cobros, el MOP como tal, al día de hoy los servicios son gratuitos totalmente y se está tratando de crear la capacidad económica y para llevar a contra esa fiscalización que dice don Mauricio, esa fiscalización que tiene que ser el MOP, tenemos que tener ese cuerpo normativo y esa estructura organizativa para poder darla, pero ocupamos también contar con los recursos presupuestarios. En realidad es un tema complicado cuando hablamos de marina mercante, les asusta a veces el concepto de marina mercante que viene en la ley, pero es un concepto general que hacia eso vamos. Costa Rica ahorita tiene una flota muy básica, con algunas excepciones de flota grande, pero estamos, por ejemplo, formando marinos de altura en la Universidad de Costa Rica, la carrera de marina civil que está ahorita abierta en la sede del Caribe, que ya ellos forman parte de nuestra marina mercante. Entonces, tenemos que también abrir ese espacio a esta gente que está creando unas nuevas oportunidades de trabajo. Entonces, es un proyecto integral, lo ocupamos. El país necesita una ley de navegación acuática, no podemos seguir trabajando con decretos ejecutivos o con circulares o resoluciones que no nos permiten actuar de una forma coercitiva desde el punto de vista de tomar en cuenta la seguridad marítima y seguridad jurídica. Germán Pochette. Sí. Digamos, uno de los temas que más preocupa es, bueno, si hoy pasara la ley, esa flota que dice don Nelson, ¿cuántas embarcaciones no podrían operar? Digamos, porque ese es un punto que es fundamental tenerlo como Estado, decir, bueno, si hoy pasa la ley de navegación y tenemos dos mil embarcaciones, ¿cuántas embarcaciones hoy no pasarían y no podrían operar? Digamos, esa pregunta, digamos, el Ministerio de Agricultura con el INCOPESCA y en cooperación con el sector se está haciendo una caracterización de la flota para poder responder esa pregunta. Pero ahí viene la segunda pregunta, bueno, si esta no cumple, ¿cuánto cuesta, verdad?, ¿cuánto le costaría al sector poder actualizar esa flota para ver si es, digamos, si es viable hacer esa actualización, digamos, esa reconversión de flota por tema de autonomía? Porque si no, digamos, pasando la ley y pasando el tiempo que contempla el transitorio, entonces nosotros tendríamos un cierre de esta pesquería porque las embarcaciones no podrían adaptarse por el tema de costo. Entonces, por eso yo creo que es importante para don Franklin que el INCOPESCA aporte esa caracterización de flota y que se analice junto al MOP para saber, digamos, cuál es la capacidad de adaptación de esa flota para poder cumplir en el tema de autonomía. Porque si no, digamos, estamos como en un punto incierto, ¿cuánta de la flota actual podría cumplir con lo que va a establecer la ley? Y ahí llegamos al segundo punto, que a mí siempre me preocupa, es, bueno, hay mucha materia que se va a remitir al reglamento, pero nosotros hoy podríamos hacer también con esa caracterización de flota, hacer un análisis e indicar, bueno, esta flota que está acá con los requerimientos técnicos de acuerdo a todos los compromisos que tiene Costa Rica, ¿cumpliría o no cumpliría? Y también cuánto cuesta reconvertir esa flota para que cumpla. Porque ese es un número que hay que tener. Si la situación del sector no mejora y la ley entra en vigencia, viene el cierre de la pesquería, es un aborcamiento de manera indirecta. O sea, no viene directo, sino va a venir indirecto, ¿por qué? Porque cuando le van a poner una sanción de cuatro salarios base a un pescador artesanal porque no anda el documento, un documento específico, ¿verdad? No es que no lo tenga, es que no lo aporte en la embarcación, es donde, digamos, yo digo, bueno, eso es una multa casi requisitoria. Entonces, yo creo que, digamos, ese aporte de incopesca, de hacer una caracterización de flota y que lo analicen junto al MOP y a los diputados, es fundamental para poder tener una radiografía. Justamente, bueno, ustedes insisten en el tema, hablan de dos años, como plazo, o sea, que querían fuera. No, el dos años lo habla el proyecto de ley, como un transitorio. Pero ustedes dicen, bueno, que esto prácticamente… No, la pregunta de él sería, se ha investigado al MOP, ha hablado con el INAH, ha hablado con la Universidad de Costa Rica, que en dos años estarían ellos con la capacidad, perdón, la verdad, de capacitar a todo el sector pesquero, y en la realidad se podrían dar esas capacitaciones. Y yo que juro que si aquí estuviera una persona del INAH, estaría diciendo que jamás de los jamás es el INAH, podría en dos años capacitar, no estoy hablando solo artesanales, estoy hablando de la flota pesquera nacional, ni el INAH ni la Universidad de Costa Rica, se lo puedo garantizar ahorita aquí, podemos traer a cualquiera de ellos y les pueden garantizar que no podrán, incluso tendrían que empezar el INAH y la Universidad a cambiar sus programas de cómo dar los cursos a nuestro sector. Porque tendríamos que ajustarnos, porque como lo hizo don Frankie, deben ser conscientes, el pescador debe pescar para poder mantener a sus familias y sacar sus necesidades socioeconómicas. En tierra no gana, tiene que ir a pescar para poder ganar. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que el INAH le pueda capacitar a un pescador que viene cada cinco meses o cada cuatro meses y lo que está en tierra son 15, 15 días? ¿Cómo hacemos? En cuatro viajes de ese pescador se pasaron los dos años. Después de los dos años esa persona es ilegal, no podría pescar. Y los montos que vienen aquí, a nosotros ayer los estuvimos analizando, son exorbitantes. Es de un salario a 15 salarios bases. Señores, hoy un salario está en 424 mil colones para el 2016. Si estamos hablando cinco salarios bases, que es por no aportar una licencia que diga que es capitán, le harían una multa de cinco salarios bases, dos millones de colones, ¿de dónde va a pagar un pescador? O sea, yo creo, si yo soy chofer, yo soy chofer de vehículos, si a mí me toma ahorita el tránsito sin la licencia, no me hacen parte de esa magnitud. A eso es a lo que referimos, don Franklin. Y tenemos que analizarlo porque esas multas que están contempladas ahí y los delitos, una embarcación te pueden dar el certificado de navegabilidad por cinco personas porque tiene cinco camarotes. Pero si encontrás una persona más en esa embarcación o dos personas más dentro de Punta Arena y Guardacostas, ¿te para? Ese capitán, según la ley dice, iría a la cárcel de uno a tres años. Dice ahí por llevar más gente de la autorizada. O sea, es algo que se nos pasa. Es una embarcación que usted lo puede ver y puede traer cinco, ocho, hasta 20 mil kilos de producto adentro. ¿Qué daño hace una persona o dos o tres? Estamos claros de que tenemos que cuidarlas, tenemos que cuidar la seguridad. Estamos, esto es que no somos conscientes, pero creemos que la forma y en la forma que están calculando o que están considerando las multas son demasiado exorbitantes. Y es nuestra preocupación porque hay que analizarlo ahorita, antes de que se tome, porque después que se tome ya para que ya está tomado y sería más difícil revertirlo. Sí, es importante. Por eso yo he insistido, inclusive algo que hemos identificado en las últimas meses de trabajo es la proporcionalidad de las multas, lo que dije, el tema de que este valor tasado en dólares, la valoración es la capacidad o el tiempo de formación del sector pesquero. O sea, son variables que están y que las tenemos enfocadas, inclusive hasta por una misma salud de la norma. Nada hacemos como aprobar una ley que luego la sala constitucional, por un tema de proporcionalidad de la aplicación de una pena, se venga abajo. Así que estamos claros en eso, tenemos la total apertura de hablar de esos temas, pero sin no perder el foco, insistimos, el país requiere una regulación. Imagínense ustedes qué pasaría, por poner un ejemplo más práctico que todos los costarricenses podamos entender, qué pasaría de hoy si no tuviéramos ley de tránsito. Bueno, algo muy similar puede estar sucediendo a nivel de los principales cuerpos de agua del país y requiere ponernos de acuerdo, eso implica hacer esfuerzos de todos los actores, pero sí, es válido, sí sería o no sería justo que la ley venga a afectar a un sector y que al final más bien, como lo dice el compañero, no genere el espíritu de la misma norma, que es precisamente fortalecer, dar seguridad y bueno, inclusive que permita también generar las herramientas al Estado y a los sectores para que puedan crecer y mejorar la calidad de vida de los pesqueros y de todos los costarricenses. Nelson Soto, director de navegación. Sí, en realidad, con el comentario de don Germán sobre la reconversión de la flota pesquera, hay que entender que la ley de navegación acuática es una ley marco, no va a encontrar usted en la ley ahorita ninguna disposición donde establezca que esta es la lista de requisitos que requiere la embarcación. Eso, la idea es desarrollarlo, como usted bien lo dijo, vía reglamento. La idea es hacer un análisis técnico de cuáles son los requerimientos mínimos que debería tener la embarcación para hacer cierto tipo de navegación. En el caso de la flota pesquera, ahorita son tres millas, cuarenta millas o más de cuarenta millas. Si una de tres millas pretende llegar hasta las cuarenta millas, lógicamente ya no va a poder solo andar con su foco, con su chalequito y con su aro, sino que va a requerir un equipamiento adicional. Todo eso se va a definir en vía reglamento. Por eso, es decir, ahorita que la ley resulta abusiva en esa materia, me parece que no es procedente. En realidad, eso va a quedar en vía reglamento y se va a hacer un estudio consensudo respecto a qué necesidades o qué requerimientos van a tener las embarcaciones, dependiendo del tipo de navegación e inclusive dependiendo del tipo de actividad. No es lo mismo una pesquera que una de pasajeros, en la que anden 100 personas a bordo, por ejemplo. Entonces, todos esos elementos se van a tomar en cuenta a la hora de reglamentar esto. Considero que hay que analizar la parte de las multas. Los cobros que se hacen ahí, en realidad no siento que sean confiscatorios en la parte de cánones y esto que se hace. Pero bueno, como dice don Franklin, la idea de llegar a una ley o una ley marco que nos permita regular el sector es urgente y estaremos totalmente abiertos a sentarnos en el nuevo, porque nos hemos sentado varias veces. Ha habido foros, se han socializado en diferentes mecanismos con los sectores pesqueros, turismo, HAPDEVA, INCOVA, han participado en diferentes consultas y creo que estamos, como dice don Franklin, todavía estamos a tiempo de insertar las mejoras que el proyecto requiere. Muchísimas gracias a Nelson Soto, director de Navegación y Seguridad. Franklin Corella, diputado del Partido de Acción Ciudadana. Mauricio González, pescador. Y Germán Pochet, abogado por este interesante debate, que puede dar mucho más tiempo, porque nos sacó el tiempo desafortunadamente. Tenemos un reporte también de que hay actividad en el volcán Turrialba. Tenemos tal vez una imagen de la actividad del volcán Turrialba que en estos momentos se está dando y pues tendremos más información.